Hoy mi corazón ya me lo llevo Derrotado y lleno de tristeza Hoy mi corazón ya me lo llevo Derrotado y lleno de tristeza Se lo llevo a otra que lo quiera Siempre que es un amor verdadero Se lo llevo a otra que lo quiera Siempre que es un amor verdadero Triste y solitario en mi bohío Creí que mucha falta tú me hicieras Triste y solitario en mi bohío Creí que mucha falta tú me hicieras Pero me llegó un amor sincero En el cual ahora yo confío Pero me llegó un amor sincero En el cual ahora yo confío Hoy mi corazón ya me lo llevo Derrotado y lleno de tristeza Hoy mi corazón ya me lo llevo Derrotado y lleno de tristeza Se lo llevo a otra que lo quiera Siempre que es un amor verdadero Se lo llevo a otra que lo quiera Siempre que es un amor verdadero ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Damele, ser vieron! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!